Bien, nuevo bloque Mañaneros. Así es, Santiago, y ya tenemos comunicación con Janina. Decimos el apellido que no me va a salir. Janina Vulgueroni, ahí está. Bueno, estamos en comunicación con Janina, que es cantante. Tenemos dos cantantes hoy, hablábamos antes con Claudia de Estados Unidos. Y bueno, a raíz de todo este tema, ella está trabajando con Saúl Schoemann, estaban haciendo su show. Hicieron temporada. Claro, han hecho temporada y tenían plenado seguir todo el año en Carlos Paz. Y no se pudo. Ya hablamos con Saúl hace unas semanas y ahora con Janina. Hola, Janina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Muy contenta de estar compartiendo un ratito con ustedes, aunque sea así a la distancia. Pero bueno, muy contenta y muy agradecida por la invitación. De alguna manera, de esta forma, podés venir a Carlos Paz, aunque sea en imagen. Claro, así un poquito con la imaginación. Gracias a la tecnología podemos estar un poquito más cerca o que estemos lejos. Bueno, Janina, ¿cómo te agarró a vos esta situación? Hablábamos hace un rato con Jaúl. Ustedes tenían pensado hacer, como dijo Sofi, habían hecho temporada y tenían pensado hacer todo el año. ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Te tuviste que quedar allá en Casilda? ¿Dónde estás? Sí, exactamente. Justo terminamos la temporada, cada uno volvió a su ciudad de origen. Y bueno, teníamos, sí, planeadas ya varias fechas, varias cosas, pero bueno, tuvimos que, por supuesto, como todo el mundo, quedarnos en nuestra casa. Así que bueno, acá con mi mamá y mi papá, mi familia, mi casa. Y bueno, tratando de pasarla lo mejor posible, aprovechando a buscar canciones. Por ahí a veces uno en el año está como muy ocupado, o bueno, veniendo de la temporada, que uno está muy a full con muchas cosas y viajando todo el tiempo. Entonces, bueno, aprovechando este tiempo que nos tuvimos que quedar obligadamente para, bueno, para buscar cosas nuevas, para estudiar, para hacer cosas que en general uno no tiene ese rato para tomarse, así que aprovechando, tratando de pasarla lo mejor posible, digamos, y aprovechando el tiempo. Bien, bien. Chani, y que en tu caso, bueno, digo, para todos es una complicación económica también. Imagino que a los artistas que va a pasar mucho tiempo más para que puedan volver a trabajar, también les sucede esto. Bueno, bueno, ¿cómo pensás arreglártela? ¿Cómo están haciendo? Sí, la verdad que creo que es uno de los rubros más afectados. Me parece, digamos, y somos los que más vamos a tardar en volver. También creo que junto con los profes de educación física, que también es una complicación. Pero por ahí, bueno, algunos se las arreglan dando clases virtuales, que está bueno también. Yo no estoy dando clases virtuales, también soy profesora de química, que bueno, es un trabajo que estuve realizando hasta hace unos años. Pero bueno, tampoco se puede en este momento dar clases. Y bueno, tengo algo que lo hacía en mis ratos libres, digamos, y ahora se volvió mi actividad principal desde que pudimos volver a trabajar. Soy manicura también, así que bueno, por el momento, trabajando, sí, con las uñas, porque bueno, es lo único que de todas las actividades que hacía, que puedo seguir haciendo. Y bueno, tenía unos ahorros, pero es mucho tiempo y por supuesto ya se me consumieron. Claro, claro, se empieza a consumir. Así que, bueno, cuando se pudo empezar acá, por lo menos en Casillas, ya las peluquerías, estéticas, ya se pudo empezar a trabajar desde principios de mayo. Así que bueno, retomando con esa actividad que la tenía un poco relegada y que en general siempre a las chicas les gusta más arreglarse los fines de semana y era cuando yo no estaba. Así que lo tenía como ahí, digo, para los días, no sé yo, martes y miércoles era mi día que más trabajaba y todas ya lo sabían. Pero bueno, ahora se volvió mi única actividad, la verdad, porque es lo único que estamos pudiendo hacer. Y bueno, aprovechando porque hace falta, la verdad. Bueno, por lo menos tenés esa salida, Shani, que no es menos. Es una oportunidad, aunque sea, para estar activa durante todo este tiempo. Me imagino que también por ahí tendrás como tus momentos de creatividad, de pensar nuevas ideas. Sí, por supuesto. También seguí tomando clases. Yo, bueno, ya el año pasado había estado viajando a Buenos Aires a tomar clases de teatro con René Bertrand. Y este año también iba a empezar con Fabián Mena, pero bueno, no pudimos viajar. Así que estoy haciendo unas clases de danza, teatro y canto. Yo sigo tomando mediante Zoom, digamos, esta aplicación que nos está salvando bastante durante la cuarentena. Eso yo sigo tomando clases. Así que eso me mantiene bastante activa y pensando, siempre hay ejercicios, tareas y, bueno, nos manejamos con una clase teórica y luego una tarea que tenemos que enviar un video, sobre todo en danza y en teatro. Así que me mantiene activa y siempre pensando y repensando, haciendo cosas nuevas. La clase de canto, no, bueno, es así. La hacemos por videollamada con la profe porque es individual y, bueno, tenemos una clase por semana. Y después, bueno, con Fabián Mena igualmente estuve haciendo unas clases virtuales. Así que, no, con eso siempre, eso es lo que amo, mi pasión y mi actividad principal. Así que, por supuesto, no la dejé. Fue a lo que más tiempo le dediqué durante toda la cuarentena. Y, bueno, ahora que pude empezar a hacer algún trabajo, por supuesto, porque, bueno, como decía, lo necesitamos. De algo hay que vivir. Pero siempre, sí, con todo lo demás, no dejé de tomar clases, nada. Eso siempre, siempre seguimos. Y, bueno, hasta que podamos volver a encontrarnos, vamos a seguir haciéndolo de manera virtual. Pero una vez por semana tenemos clase de danza, teatro, canto. Bueno, y con Fabián Mena hasta ahora hizo una masterclass. Después, bueno, no sabían qué próximas fechas habrá, pero siempre que se pueda, uno trata de seguir capacitándose y haciendo todo lo posible en este momento desde casa. Claro, pensando, me imagino, pensando y soñando con tener una temporada 2021 en Carlos Paz, ¿no? Sí, esperemos que ya podamos mínimamente para la temporada que ya se pueda volver a trabajar, ¿sí? Y, bueno, pasamos nosotros con Saúl de temporada en temporada porque terminamos justo la temporada y pasó esto. Así que también comunicándonos vía virtual, haciendo videos así cada uno desde su casa. Y después ahí Saúl se encarga de la edición y la compaginación para seguir activo. Por supuesto que seguir pensando cosas nuevas. Nos estuvieron llamando. Hay gente que se ve que está planeando fiestas porque nos estuvieron llamando para eventos privados. Que, bueno, más adelante se ve que ya van reservando. Se venía un año muy lindo, la verdad. Pero, bueno, hay que cuidarse. Así es, hay que cuidarse. No queda otra. Bueno, Chani, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, Chani. Gracias a ustedes por esta invitación, por compartir. Un beso muy grande a toda la gente de Carlos Paz que tanto queremos y que extrañamos. Porque la verdad que ya nos sentimos un poco de la ciudad. Así que muchas gracias a todos y, bueno, ojalá que pronto nos volvamos a encontrar. Los vamos a estar esperando ahí en el teatro para recibirlos con toda nuestra alegría, nuestro humor, nuestra música. Y, bueno, muchas gracias a ustedes porque siempre nos invitan, nos tienen en cuenta. Nos dan un espacio que para los artistas es muy importante. Son el medio entre nosotros y el público. Así que muchas gracias por eso. Un beso grande a todos y cuídense y que estén todos bien. Gracias, Chani. Que antes muy bien. Gracias a ustedes. Interesante conocer la realidad de los artistas, ¿no? Sí, sí. De Casilda, no sabía. Claro, de Casilda. Tengo amigos en Casilda. Cerca de donde sos vos, ¿eh? No, no, pero tengo amigos en Casilda lo mismo. Les mando un saludo muy grande. Bueno. Muy bien. Vamos con Marcelo, Santiago.